Buenos días de nuevo. Vamos a empezar con la última mesa de estas jornadas, la mesa siete, llamada Introducción de la perspectiva de género en arqueología, la experiencia de la red PAS Women y el futuro en el ámbito de la comunidad foral de Navarra. Nos acompañan en la mesa Margarita Sánchez Romero, que es catedrática de prehistoria, vicerectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, Carmen Rueda Galán, investigadora Ramón y Cajal en el Instituto Universitario de Investigación en la Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, Jesús García Gazola y Jesús Esma, que son técnicos de arqueología de la sección de registro de bienes mules y arqueología del Gobierno de Navarra, Mercedes Unzur Meneta, arqueóloga histórica en Navarra y miembro de la Gabinete Trama y Javier André Pintado, vicedecano de alumnos de investigación y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y director del diploma de arqueología en la Universidad de Navarra. Comenzamos con Margarita Sánchez Romero. Muy buenos días a todas y todos. Las dos primeras intervenciones las vamos a hacer Carmen y yo a la limón. Voy a empezar yo y luego continuaré ya. Hemos hecho una sola presentación porque, bueno, lo que vamos a contar aquí es recoger algunas de las cosas que no se han terminado de decir a lo largo de estos dos días, ya que es la última mesa, sobre el trabajo que hacemos desde tanto el proyecto Paz Women como con la propia red. Y, bueno, pues enseñaros en primicia algunas de las cositas que estamos preparando para los próximos meses, ¿no? Con los proyectos que tenemos ahora mismo en vigor. Bueno, pues como ya comentamos el primer día, Paz Women es un proyecto, una red, un conjunto, no sé, una reunión de amigas que se configura realmente en el año 2007 y que, digamos que la parte más visible, la más conocida, es esta página web, que es, bueno, pues nuestra página web de referencia, pazwomen.net, y en ella, pues recogemos todas las cosas que hacemos, pero Paz Women evidentemente es mucho más. Yo quería señalar que Paz Women siempre ha estado vinculada a proyectos de investigación obtenidos en concurrencia competitiva. Empezamos precisamente con uno de Paloma González Marcén, los trabajos de las mujeres y el lenguaje de los objetos, la renovación de las construcciones históricas y la recuperación de la cultura material femenina como elementos de transmisión de valores, en el que, bueno, pues empezamos a plantearnos realmente que éramos profesoras de prehistoria, de arqueología, gestoras del patrimonio, profesoras de didáctica de las ciencias sociales. Es que no ha pasado ahí. Ahí no ha cambiado. No, no, no pasa nada, por favor. Que todo sea esto. Entonces, lo que pasa es que no sé cómo… Si tú me dices… Fíjate, ahí sigue. Descuéntame, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponga pausa. Contáis doble, pero bueno, yo lo paro, ¿eh? Vale, vale. Os contaba veinte minutos, pero bueno. Vale, perfecto. Gracias. Pues, como digo siempre, porque, como digo, y profesoras de didáctica de las ciencias sociales, que en un momento determinado nos preguntamos qué pasaba con la investigación que hacíamos, porque llevamos unas trayectorias más o menos extensas en distintos ámbitos de la prehistoria y la protohistoria y nos dábamos cuenta de que no hacíamos ese último paso de llegar a la ciudadanía porque los discursos en los museos o en los libros de texto, en las revistas de divulgación científica, las imágenes seguían siendo las mismas. Y dijimos, bueno, pues si nadie nos hace caso, nadie lo hace por nosotras, lo haremos nosotras. Y, como dije el otro día, nos vamos a seguir quejando porque las mujeres no aparezcan, pero vamos a ser proactivas y vamos a poner ejemplos de cómo hacer eso, ¿no? Y, por tanto, pues, bueno, empezamos con ese proyecto de investigación, que luego, además, se prolongó su financiación con otro más también financiado por el Instituto Catalás de les Dones. Y, bueno, pues, en esa idea de que necesitamos un proyecto de investigación que nos ayude a generar ese conocimiento y que luego podamos reflejar en imágenes y que podamos reflejar en idea, pues, bueno, que tuviéramos ese necesario apoyo económico que se necesita, ¿no? El siguiente proyecto de investigación ya fue financiado por la Junta de Andalucía y lo lideró Carmen Risque desde la Universidad de Jaén. Seguía en la misma línea y ahora mismo, pues, el que tenemos ahora mismo, que terminará el año que viene, a finales del 2022, es Tecnologías del Cuerpo, que, aunque estoy yo ahí como IP, pero también es…, la co-IP también es Carmen Risque, lo llevamos entre las dos y también está financiado por la Junta de Andalucía. Bien, como digo, el que tenemos ahora mismo, Tecnologías del Cuerpo, investigación, innovación y difusión de la prehistoria de las mujeres, lo que hemos ido es dar un pasito más, centrarnos algo más en algunos de los aspectos necesarios para el conocimiento de las mujeres. Y las mujeres han estado definidas históricamente por el cuerpo, lo sabemos, tanto por el cuerpo sexuado y sexual como por el cuerpo maternal, ¿no? En muchas ocasiones con ese esencialismo, con esa naturalización que hace que…, bueno, que está en la base también de muchas de las desigualdades, de muchos de los estereotipos y de muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre las mujeres a lo largo de la historia, como generadoras de modelos también, ¿no?, a seguir y con esos dos ejemplos bastante claros. Así que decidimos que nos íbamos a centrar en este segundo proyecto en el cuerpo, en el cuerpo femenino, en el cuerpo de los individuos infantiles, como tanto como forma de representación de identidades, como también en el estudio desde la bioarqueología, como vimos ayer en algunos ejemplos, desde la prehistoria hasta la protohistoria, ¿no? Y, bueno, pues ahí cada una, porque lo que sí que tenemos que tener muy claro es que PASS Women es un proyecto transversal, pero cada una tenemos nuestras líneas de investigación propia, pues desde el mundo íbero, el cobre bronce, el neolítico, el paleolítico, y lo que hacemos es volcar de manera transversal, como digo, volcar esas investigaciones en imágenes de PASS Women. Prácticamente todas las imágenes que van a ver y que muy bien ha desgranado, por ejemplo, Clara esta mañana, la que han hecho desde el mundo romano, todas las investigaciones están basadas en investigaciones nuestras y en yacimientos arqueológicos muy concretos. Estamos enseñando la realidad de la investigación arqueológica. No estamos haciendo ciencia ficción porque nosotras somos científicas y hacemos ciencia con ese conocimiento, ¿no? Y hacemos discurso histórico con el conocimiento científico porque, repito, somos científicas. Y, por tanto, pues bueno, es el elemento que estamos utilizando también para body details. Pasa tú que yo soy muy turpe. Bien, como digo, cuando nosotras empezábamos era un grupo que nos dedicábamos sobre todo a la prehistoria y a la protohistoria. Y en un momento determinado decidimos que teníamos que ampliar algo más esa red que teníamos, que ya habíamos constituido, y que teníamos que avanzar un poco más temporalmente, ¿no? Y empezamos por lo más cercano que teníamos, que era el mundo antiguo. Y para eso, pues a través también de Paloma González Marcén se pidió una red al Ministerio de Ciencia e Innovación, se pidió la red PASS Women, mujeres y género en las sociedades prehistóricas y antiguas, de la investigación a la educación. Como veis, nosotras en PASS Women siempre el elemento de la educación es fundamental o el elemento de la difusión es fundamental. No entendemos el ciclo de la investigación sin que haya ese retorno a la educación y a la divulgación. Y aquí tenéis, pues bueno, las representantes, porque estos sí eran grupos de investigación de universidades, las representantes de las universidades a las que en esta red, como bien ha explicado Carla esta mañana, si unió, tenéis aquí la más, bueno, no sé si a la derecha o izquierda vuestra o mía, pero bueno, la de Gris Rosa Cid López, que es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo y que nos ha entrado con más fuerza con el mundo viejo y romano. Y también se incorpora como grupo de investigación, justo la que está en el otro extremo, Ana Delgado, aunque Ana ya pertenecía al grupo, pero sí su grupo de investigación. Y Lourdes Prados, que también está ahí, también para el mundo íbero. Entonces, nos juntamos siete grupos de investigación distintos de siete universidades que hemos, digamos, construido esta red y que presentamos y tuvimos la primera reunión en el Museo Arqueológico Nacional. Bien, la red Paz Women, que tiene su…, es como un proyecto aquí. Nosotras, todo lo que hacemos siempre lo terminamos vinculando a Paz Women, ¿no? Porque, bueno, pensamos que es una forma de construir…, bueno, pues, la red Paz Women está dentro de ese marco más general que es el proyecto Paz Women, tiene su propia página web en la que están todos los grupos de investigación reflejados y que, como digo, pues, bueno, pues, tiene su logo propio, pero siempre muy vinculado a, digamos, a la madre, ¿no? Que es el primero de los proyectos, sí. Y una de las cosas que estamos haciendo precisamente, bueno, pues, la pandemia ha tenido y sigue teniendo, desgraciadamente, cosas muy horribles, pero nos ha enseñado algunas cosas también. Y entre las cosas que nos ha enseñado es que, mientras no abusemos, el recurso del online puede ser bueno. Puede ser bueno porque es capaz de reunir gente que está en sitios muy distintos y, sobre todo, que quede un repositorio de conocimiento que se pueda seguir utilizando a lo largo del tiempo. Y para ello, pues, lo que empezamos en este proyecto, en esta cuestión mixta entre Paz Women, la red Paz Women y el proyecto Body Tales, son estos que denominamos encuentros Paz Women, en el que trabajamos normalmente desde el cuerpo. Por ejemplo, hemos trabajado en cuerpos que expresan, que hablamos de la gestualidad y el vestido. Y fíjense que es de la protohistoria al mundo moderno, porque lo que queremos es trascender. Nosotras tenemos una metodología de análisis que lo que queremos es que sirva en cualquier periodo histórico, porque lo que hacemos es tratar la cultura material y la representación de las mujeres. Y esos elementos nos sirven para cualquier periodo histórico. En este, precisamente, usamos dos ejemplos de la protohistoria y dos ejemplos del mundo moderno y del vestido de la gestualidad en el mundo moderno, que resultaron realmente interesantes para hacer comparativas. O el del trabajo de las mujeres, en el que también lo llevamos durante todo el periodo, o el de los cuerpos que expresan, con la identidad impresa en los huesos, que tuvimos, por ejemplo, a Pachuca, a Marta Díaz-Zorita, a la propia Lourdes Errasti, que estuvo aquí, que también nos estuvo contando su trabajo de las fosas de la guerra civil. Porque entendemos que esas lecturas que hacemos sobre las mujeres, partiendo de la cultura material, de los cuerpos de las mujeres, pues es transversal a cualquier momento histórico. Y el último que tuvimos, que precisamente lo que hemos hecho es, y que lo tienen ya disponible también en nuestros canales de YouTube y de Facebook, es uno que lo que hemos hecho es extraer algunas de las ponencias que se hicieron en el seminario que organizaron Lourdes, Prados y Ana Herranz hace unas semanas en Madrid, Patrimonio Arqueológico y Sursocialización, la que, pues bueno, pues también ahí tenemos algunas propuestas de socialización que nos parecieron interesantes. Bueno, este es precisamente el que deriva. Estas son las jornadas, que como ya expliqué también el primer día, las cuartas jornadas vienen de una ya tradición de reunión de Paz Women, en el que tratamos temas que, bueno, que nos interesan y sobre los que queremos avanzar y que, como también explicó ayer Paloma, pues tenemos varias propuestas ya en la cabeza, ¿no?, de cómo seguir avanzando en esa divulgación, en esa difusión de la historia de las mujeres desde el conocimiento científico. Una experiencia muy chula que hemos hecho este año es que pedimos un proyecto a la FECID, porque entendemos que en ese trabajo con gente que no es universitaria, sino que está en los momentos formativos previos, y teniendo en cuenta la potencia que tenemos con nuestras compañeras María Cacheda, Tole, García Luque, Paula Jardón, esa fuerte potencia que tenemos en los temas de didáctica, pues Clara, Marriera, pues intentamos dirigirnos a un segmento de población más joven. Y este año hicimos este concurso que se llama Buscando Paz Women, que tienen ahí… Yo le hago… De verdad, es que es muy gracioso. Buscando Paz Women.net, en el que pedimos a estudiantes de secundaria que en tres minutos nos hicieran un vídeo explicando algún aspecto de la historia de las mujeres, desde la cultura material que utilizaban, la tecnología, la representación… En fin, y la verdad es que nos llegaron cosas muy interesantes, cosas muy curiosas y que se le habían currado mucho en un momento, además, que estábamos en medio… No en medio, pero fue el año pasado con la pandemia y con todas las restricciones que había. Y la verdad es que fue muy curioso lo que hicimos. Aquí lo dejo yo y sigue, Carmen. Bueno, alguna de las señas de identidad tanto del proyecto Paz Women como de la red actualmente es precisamente, como ha dicho Marga, posicionarnos de manera activa en los cambios que creemos necesarios a la hora de difundir, de divulgar o de transferir las investigaciones que realizamos y hacerlo a través de lenguajes comprensivos, de lenguajes inclusivos, interseccionales, como diría Tole, y teniendo como herramienta fundamental la imagen, la generación, la creación de imágenes comprensiva sobre el pasado. En el contexto de la red, que yo me voy a centrar un poco en los pasitos que estamos dando y que queremos dar en los próximos meses en el contexto de la propia red del ministerio, como ha dicho Marga, se ha generado una ampliación, se ha contado con sinergias que enriquezcan el trabajo que se estaba haciendo hasta el momento. Pongo la lámina de las compañeras de Oviedo, de las compañeras de Estudios Clásicos, como un ejemplo de cómo vamos sumando y enriqueciendo todo el repertorio por el que somos realmente conocidas como grupo y que son realmente útiles en diferentes contextos, este tipo de imágenes y de recursos, y que vamos ampliando con mucha ilusión y con mucha convicción de que estamos en el camino acertado. Es el caso de las compañeras de Oviedo, otros casos nuevos, nuevas láminas que vamos sumando en el contexto de la red, como también enmarcado en el ámbito del análisis de los estudios clásicos, en este caso del ámbito griego, con la colaboración activa de Marina Picazo y de Susana Rebolea, y que, bueno, son algunos ejemplos de las imágenes que van ampliando nuestro corpus que es público, abierto y utilizable a distintos niveles. Otra de las propuestas que nos planteamos en el contexto de la red era crear nuevos recursos también con fuerte carácter divulgativo relacionados no solo con las láminas que ya teníamos creadas y que están disponibles, sino incluso con nuestra investigación. Entonces, uno de los planteamientos fue la creación de microvídeos. Este está todavía en proceso. En los próximos meses seremos capaces de articular una pestaña específica en nuestra web, donde se muestren algunos microvídeos que ya están siendo elaborados y que tienen como eje, fundamentalmente, a dos ejes. El primero, vídeo explicativo sobre nuestras ilustraciones, sobre nuestras láminas, que vengan a dotar de información complementaria a estos recursos, hacerlos incluso más útiles de lo que son actualmente. Y el segundo eje, el centrado en la investigación básica, en darnos también a conocer como científica, como investigadora, en las distintas líneas, que son muy transversales, que son muy interdisciplinares, en el seno de nuestro grupo. Tenemos algunos recursos ya elaborados que esperamos tener disponibles y abiertos al público en poco tiempo, tanto en la vertiente de investigación, como la propuesta de microvídeo que elaboró María Cachera sobre las rocas de los moros del Cogul, como de divulgación, en este caso un vídeo que proponemos desde el Instituto de Arqueología Ibérica o desde la línea de Arqueología del Conflicto, en relación a las lecturas sociales de la guerra, a las consecuencias de la guerra, o este vídeo que nos proponen las compañeras de Oviedo, centrada en la infancia femenina en Roma. En poco tiempo los tendremos disponibles. Otra de las líneas de trabajo que estamos haciendo y que en 2022 también veremos resueltas, es la creación de una serie específica de cuadernos de arqueología feminista, que se llamará así, Cuadernos de Arqueología Feminista Past Women, que se trata de pequeños cuadernos divulgativos centrados en temáticas concretas relacionadas con las investigaciones que desarrollamos en el seno del grupo. Esto parte de experiencias ya anteriores, como los cuadernos Nemea, el cuaderno que lo coordinamos junto al Instituto de Historia del CSIC y el Instituto de Arqueología Ibérica, que fueron experiencias que nos parece que son bastante interesantes. Hablamos de cuadernos de libre acceso, que serán dispositivos, o sea, que estarán disponibles de manera virtual y online, ¿no?, a los que se vincularán recursos de distinta naturaleza. Y que queremos que sea también nuestra nueva seña de identidad en relación con el desarrollo de las investigaciones que llevamos a cabo. Otro de los trabajos y de los recursos por los que somos conocidas es por nuestro calendario, por el calendario Past Women, que iniciamos, si no me equivoco, 2018. Este sería ya el quinto calendario, el que estamos a puntito de terminar, estamos editando ya y que saldrá en pocos días. Los tendréis disponibles y que, sin duda, es otra forma de llegar en esa necesidad que tenemos por dar el salto, por transferir al público en general, no solo en el marco de las relaciones académicas o de las relaciones que podamos establecer en este tipo de jornadas o de sedes. Es una forma de trascender también de que nuestra investigación, de que las imágenes que generamos siempre, como dice Marga, con sus explicaciones sustentadas en las investigaciones científicas que realizamos, lleguen a un público amplio. Y, bueno, en el marco de la red se ha elaborado el calendario para el 2022. Enseñamos una pequeña muestra, que será el mes de enero. Pero, sin duda, lo que estamos seguras es que es un recurso y es un trabajo que no solo queremos potenciar, sino consolidar para el futuro. Tenemos recursos de distintos tipos. Nuestra página web, passwoman.net, nuestras redes sociales, en las que somos muy activas y a través de las cuales podéis contactar con nosotras en la manera que queráis. Tenemos muchos recursos en la página web. Quien no la conozca de manera activa o profunda, aconsejamos que lo hagáis en el sentido de que, bueno, son muy activas a la hora de dotarla de recursos, de audiovisuales, de vídeos, de recursos bibliográficos, que creemos que pueden ser útiles en el contexto del trabajo que desarrollamos. Y me gustaría terminar haciendo alusión a un aspecto que quizás se nota menos, se ve menos, no tiene por qué observarse, pero a nivel interno de la red o del proyecto, si lo notamos. Somos personas que hacemos investigación arqueológica desde esa perspectiva, porque creemos profundamente en ella. Estamos convencidas de que es el camino, pero además somos personas que tenemos un compromiso entre nosotras mismas y con el trabajo que hacemos. Hemos llegado a un punto de cierto reconocimiento por parte de distintos sectores sociales, académicos, de investigación, y esto sí me gusta siempre reivindicarlo, desde dinámicas de trabajo colectiva muy distintas a las que vemos en otro ámbito de trabajo académico. Trabajamos desde la complicidad, desde el apoyo colectivo, desde el trabajo con cariño y también desde el esfuerzo compartido. Y eso creo que es algo que se traduce no solo en las relaciones que a nivel personal establecemos entre nosotras y que reivindicamos como otra vía de hacer ciencia, de otra vía de desarrollar nuestras carreras académicas, sino que también transceden y lo vemos en el contexto de las personas que nos conocen y se acercan y nos dicen, pues, compartimos con vosotras este momento y lo compartimos desde la naturalidad, desde la cercanía y son una forma de trabajar que sí nos gusta reivindicar también como otra forma de hacer ciencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, Marga y Carmela. Yo doy fe que es así, que Paz Wimen trabaja de esta manera y la verdad que es una gozada, lo estamos viendo en estas jornadas, lo estamos disfrutando todos y todas muchísimo y yo me sumo a esa manera de entender la forma de trabajar. Bueno, si queréis pasar a ese lado, vamos a cambiar un poco el punto de vista de la mesa. Hemos estado viendo un poquito las líneas generales del trabajo de la red Paz Wimen y ahora nos vamos a centrar más en el ámbito de lo que es el trabajo arqueológico en nuestra comunidad foral, en Navarra. Para ello, bueno, pues, como habíamos dicho en un principio, contamos con cuatro ponentes que son un referente claro de lo que se está haciendo en Arqueología Navarra y lo que se ha hecho. Y vamos a comenzar con la intervención de Chus García, Gazolaz y Jesús Sesma, que son para todos nosotros yo creo que un referente claro de la arqueología. Son no solo referentes, sino amigos, compañeros y han sido, pues, eso, unos compañeros desde hace muchísimas décadas en arqueología que han trabajado en el ámbito de la prehistoria especialmente y de la protohistoria. Y actualmente, pues, llevan muchísimos años trabajando como técnicos de arqueología para el Gobierno de Navarra en la sección de registro de bienes muebles y arqueología. Y, bueno, pues, nos van a dar, pienso, un poco la visión desde el punto de vista de la Administración, ¿no?, de lo que puede hacer, no puede hacer o cómo es, cuál es el estado de la situación desde ese punto de vista. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, vamos a intentar esbozar unas pinceladas sobre una cuestión que nos parece un poco ardua, porque trabajar la arqueología de género en la Administración y del trabajo que nosotros llevamos a cabo parece sencillo. Además, una de las conclusiones que vamos a obtener es que no hemos reflexionado sobre el tema, pero, bueno, esa será la conclusión final. Simplemente, en primer lugar, agradecer al Museo de Navarra, a Iñaki por convocarnos a estas jornadas y especialmente, pues, a la Red Pass Women por la posibilidad que nos ofrece de exponer nuestra voz en este tema y, sobre todo, por una cosa más importante, que es obligarnos a reflexionar. Es el tema, como he dicho, de la gestión del patrimonio y la arqueología de la mujer, pues, no ha sido abordada. Entonces, esto nos ha obligado en los últimos días a revisar nuestros planteamientos, siempre de vista, teniendo en cuenta de vista que nosotros somos arqueólogos de la Administración de la Comunidad Fora de Navarra y que tratamos unos determinados temas dentro de la Administración, en una sección que se llama la sección de registros, bienes muebles y arqueología, que es lo que luego veremos un poco a qué nos dedicamos. Pero, bueno, esto también nos ha permitido hablar con nuestros compañeros y compañeras, porque en nuestra sección casi todos somos mujeres, Alicia, Violeta, Anabel, Alberto, que nos han ayudado, como digo, a ordenar nuestras ideas, a compartir planteamientos. El punto de vista, como digo, es el de la Administración, en el que nuestra sección confluyen tareas de restauración, catalogación del patrimonio, protección, custodia, también difusión, aunque en los últimos años se ha dejado bastante de lado. Son funciones que están reguladas por ese decreto foral que tenéis ahí, en el que dice cuál es nuestro cometido, formar un registro de bienes del patrimonio cultural de Navarra en el que se inscriben los bienes arqueológicos que están catalogados, intervenir en bienes inmuebles. Nosotros también hacemos excavaciones muy poquitas. La difusión del patrimonio arqueológico, muchas cosas de las que han salido aquí en Navarra, han surgido, surgieron a finales del siglo pasado y en las primeras décadas desde la Administración, aunque actualmente ya se sigue otra línea de trabajo. Coordinación con el resto de servicios de la Dirección General de Cultura, con archivos, patrimonio monumental, arquitectónico, etcétera. También la catalogación del patrimonio arqueológico, inventarios, cartas arqueológicas, la protección legal del patrimonio arqueológico, sanciones, etcétera, procedimientos judiciales. Y luego la declaración de expedientes de protección de bienes de interés cultural, bienes inventarios y bienes de relevancia local. Y, por último, gestionamos también los fondos de arqueología. Yo, mi parte de agradecimiento al museo viene también porque yo me… La primera vez cuando empecé a trabajar en la Administración, pues estuve aquí, estuve trabajando durante ocho años, pero a partir del 2003, por estas cuestiones de las reorganizaciones administrativas, el museo se separó de lo que es el Servicio de Patrimonio Histórico. El museo ahora mismo no tiene arqueólogos trabajando como tales y los fondos arqueológicos que custodian son los que tienen las vitrinas. En el Servicio de Patrimonio Histórico, del cual nosotros dependemos, gestionamos todos esos fondos arqueológicos y gestionamos otras muchas cosas más. Pero, bueno, en el fondo, pues somos herederos de la labor del Museo de Navarra. Bueno, para eso, lógicamente, partimos de unos medios disponibles. La Administración, aquí en Navarra somos dos arqueólogos, que son los que veis, y un encargado del almacén, más luego cuatro técnicas en bienes muebles y en restauración. Quisiéramos llamar la atención sobre un tema, sobre el que luego probablemente también Merchón se incidirá, en cómo desde 1956 hasta el 2000, lo que es la dirección de las tareas arqueológicas, ha recaído casi exclusivamente en mujeres, desde las jefaturas de la sección y de secciones y negociado. Es decir, el poder de decisión ha estado en manos de las mujeres, porque eran las que efectivamente, los arqueólogos que había en la Administración eran mujeres y en el museo. Esta situación cambió en 2013, pero entre 2003 y 2013, pero desde 2013 ha vuelto a ser otra vez una tarea fundamentalmente de mujeres. Mi jefa de sección es una mujer, la directora de servicio es una mujer, la consejera es una mujer. Es decir, la toma de decisiones en Navarra ha sido muchas veces a cargo de las mujeres. Luego veremos hasta qué grado, en qué grado de poder de decisión ha influido a las mujeres en la arqueología navarra. También, simplemente para concluir, que nuestra estructura, nuestra forma de trabajar, cómo estamos actuando ahora, es en gran parte heredera de nuestras predecesoras, que son María Ángeles Mezquíriz, durante tantos años directora de este museo, y María Ángeles Arzarrías, que tenéis en la fotografía, junto con la secretaria de María Ángeles Mezquíriz, Conchi Blázquez, ya jubiladas todas ellas. Y, como digo, pues es de justicia agradecer a ellas toda esa labor que han desarrollado durante varias décadas y el legado que nos han dejado, de la cual somos nosotros herederos y transmisores a generaciones futuras. Ahora voy a dejar la palabra a mi compañero, el que, bueno, yo he tratado de presentar un poco el estado previo, y él va a hacer una reflexión un poco más profunda, en la medida de lo que podemos, sobre el análisis de las actuaciones que se han llevado a cabo en materia de género. Buenos días. Bueno, nosotros, como planteaba Jesús, pues tenemos realmente bastantes dificultades, que es un poco lo que comentaba Jesús, estos días hemos estado reflexionando este tema, un tema que, desde luego, pues en nuestra labor cotidiana y diaria, hay que reconocer que yo creo que nunca habíamos reflexionado, ¿no? Y, desde luego, lo que vemos es que tenemos una serie de dificultades, unas de ellas, como ahí viene, intrínsecas y otras coyunturales, por decirlo de alguna forma, a la hora de tratar de aplicar esa perspectiva de género en nuestro trabajo. Hay algunas cuestiones en las que nos resulta realmente difícil siquiera saber cómo podemos aplicar la perspectiva de género, pues a la hora de elaborar un expediente de declaración de interés cultural, de realizar el préstamo de unos materiales arqueológicos a una institución, de catalogar un yacimiento arqueológico, de establecer una sanción ante una actividad ilícita en un yacimiento arqueológico. Entonces, en ese sentido, pues, vamos, tenemos muchas dificultades, ¿no? Hay otros temas en los que podía ser algo más evidente, como es en la realización de intervenciones arqueológicas, que se autorizan desde nuestra dirección general, pero que, como luego veremos, pues están sometidas a unas normativas que no dificultan o, al menos, no facilitan la cuestión. Y luego, por otra parte, en lo que se refiere a, digamos, esas dificultades coyunturales, pues, de alguna manera, yo creo que todos los que estamos ahora mismo en el Servicio de Patrimonio Histórico, pues, bueno, somos, de alguna manera, pues, tenemos una formación heredada de unos centros universitarios en los que nos hemos formado a finales del siglo pasado, en donde, digamos, que no se trataban estas cuestiones de la perspectiva de género en nuestra formación como arqueólogas, arqueólogos, historiadores. Entonces, esa es una dificultad que está ahí, ¿no?, que está ahí. No tenemos realmente esa formación, ni ha habido una actualización de esa formación por nuestra parte. Tocando ya, por ejemplo, para ir a ejemplo, ¿no?, a algunos aspectos concretos que he comentado antes, la dirección de proyectos arqueológicos en Navarra, bueno, hemos elaborado rápidamente, algunos habremos dejado, pero un poco una estadística de cuántos proyectos, cuántas intervenciones arqueológicas han sido dirigidas todos estos, vamos, en el histórico, ¿no?, en la que tiene la Administración por hombres y por mujeres. Entonces, es evidente que hay una mayor dirección de intervenciones arqueológicas por hombres, sin embargo, se da una circunstancia muy particular y es que el número de intervenciones arqueológicas de urgencia ha sido dirigida en más ocasiones por mujeres que por hombres. Claro, tiene una explicación, que luego Merche, que ha sido protagonista de muchas de ellas, lo dirá, ¿no?, lo veremos. Y es que muchas de las empresas de arqueología que operan en Navarra en los últimos 25 años, pues, bueno, muchas, la mayor parte, están dirigidas por mujeres. Sin embargo, aquellas intervenciones que en la Administración denominamos programadas y que, de alguna forma, son proyectos de investigación más meditados que pueden tener un mayor apoyo institucional o de centros de investigación, sin embargo, la presencia de la mujer ahí es bastante más reducida. Entonces, sí que en el trabajo, digamos, en el ejercicio profesional de la arqueología hay una presencia importante en los últimos años, ¿no?, a través de las empresas de arqueología, pero no tanto en esas otras intervenciones que tienen un carácter más, digamos, de investigación. Por otra parte, pues, como comentaba, hay una… Claro, la Administración autoriza las intervenciones y en ocasiones incluso las propone, ¿no?, hace intervenciones de oficio, pero, claro, está sometida, lógicamente, a la ley pública de contratos, ¿no? En este caso, la de 2018, que es la última actualización. Y sí es cierto que hay un artículo de contratos que habla de la perspectiva de género, que la equipara a temas medioambientales, a otros temas de carácter social, de inclusión, ¿no? Y ahí, en ese mismo saco, mete el tema de la igualdad de género. Pero ese artículo, pues, es absolutamente genérico. Cuando nosotros tenemos que establecer unos pliegos, unas condiciones técnicas a la hora de sacar a concurso una intervención arqueológica, la realidad es que luego ese artículo no se traduce en una reglamentación, en unos puntos concretos, no se concreta de ninguna manera, ¿no? Y eso es, entendemos que sí que es un hándicap importante a la hora de aplicar aspectos concretos con perspectiva de género. Y, bueno, aunque sí que es cierto que en las dos últimas legislaturas se han estado trabajando desde el Departamento de Igualdad, ha habido planes de igualdad, en donde incluso recuerdo que una especialista, una técnica sobre estos temas, estuvo por la sección, estuvo con nosotros, bueno, pues, planteándonos cuestiones de nuestro mundo laboral, de cómo se estábamos trabajando, pero la realidad es que, bueno, pues, que no se traduce, los pliegos recogen esa cláusula, pero no se materializa de ninguna forma concreta, ¿no? No se traduce en decir, bueno, pues, habrá conciliación laboral, habrá determinadas facilidades para esto, para lo otro, no se concreta de ninguna forma. Y esa concreción no lleva a una puntuación, a algo que digas, bueno, pues, es que esta empresa obtiene mayores más puntos en este concurso porque aplica esta perspectiva o porque no está normativizado, no está de alguna forma concretado, con lo cual, pues, se queda en agua de borrajas. En ese sentido, a modo de conclusiones, bueno, pues, parece bastante claro que hay una falta total y absoluta de la perspectiva de políticas de género en el trabajo diario que realizamos, ¿no?, desde nuestra sección. Y, bueno, ahí vemos algunas de lo que pensamos que pueden ser las causas, ¿no? Una falta de consciencia, por nuestra parte, a la que, bueno, pues, iniciativas como PAS Women, ¿no?, pues, vienen a abrirnos los ojos, ¿no?, y a plantear que, bueno, es algo sobre lo que debemos reflexionar, ¿no? Es evidente que tenemos una falta de formación sobre todo este tipo de cuestiones y de cómo abordarlas en nuestro quehacer diario laboral. Y luego, bueno, pues, ahí se refleja también el tema de la desidia, el inmovilismo, muy habitual en la administración y en el personal funcionarial, ¿no?, en el sentido de que, a veces, bueno, pues, somos muy de aplicar la normativa y el reglamento y cuando elaboramos unos pliegos recurrimos al artículo de la ley tal o la ley toal y si ahí viene recogido, lo plasmamos y si no viene, no hay más iniciativa de decir, bueno, pues, es que a mí, si me dicen que lo ponga, lo pongo, ¿no? Y si no viene, pues, yo no... Entonces, es una dinámica muy habitual, ¿no?, en el mundo de la administración. Y, entonces, en ese sentido, mientras carezcamos de esas iniciativas más centralizadas, más generales, que normativicen de alguna forma y que regulen todo este tipo de cuestiones, pues, vemos que vamos a tener siempre una dificultad en aplicación de este tipo de cuestiones. En lo que hacía referencia Jesús en cuanto al papel de la mujer en los cargos directivos, pues, efectivamente, bueno, digamos que hay un cambio muy importante en torno al... con el cambio de siglo en el sentido de que, bueno, vemos muy claro, ¿no?, y en Navarra también se da, yo creo que se da en todo el Estado, esa pirámide jerárquica que existe, ¿no? Hay una base importante, hay muchas arqueólogas, hay muchas graduadas en arqueología, pero luego cuando se va hacia arriba en esa estructura jerárquica, pues, se va adelgazando, ¿no?, va hacia la punta de la pirámide. Y solo ha sido en las últimas legislaturas, pues, cuando efectivamente han sido mujeres las que han ocupado los cargos de consejerías, de direcciones generales, y aunque ha habido una presencia de mujeres como técnicas en arqueología, sin embargo, no siempre han ocupado los puestos de direcciones generales o de consejerías, ¿no? Es algo muy, muy, muy reciente. Bueno, de ahí lo de la inexistencia de esa brecha de género en cargos técnicos y, como comentaba, luego Merche es un buen ejemplo, ¿no?, como la arqueología profesional en Navarra está muy, muy protagonizada por mujeres. Y en cuanto a lo que ya, para terminar, en cuanto a las propuestas de actuación que nosotros nos planteamos, pues, como comentaba, es en un tema que podemos, digamos, actuar desde la Administración más fácilmente, sería la de establecer en los sistemas de contratación y en los pliegos herramientas, cosas muy concretas para poder tener en cuenta la perspectiva de género. Y una cosa fundamental, que es la formación del personal que trabajamos en la Administración para la aplicación de esta perspectiva. Así que, vamos, estamos muy agradecidos de haber participado en estas jornadas, porque para nosotros ha supuesto, como decía Jesús, hacer una reflexión sobre estas cuestiones para darnos cuenta, pues, que no la hemos abordado ni la hemos tratado y lo desconocemos casi todo. Bueno, nada más. Muchas gracias a los dos. La verdad que es una buena oportunidad para proponer a la Red Passwomen que se pasen por aquí más a menudo a formarnos a todos los profesionales. Y, mira, es una buena oportunidad de empezar. Bueno, luego hablaremos hoy igual un poco del tema de Navarra que tiene esta dicotomía o esta situación tan especial, esa presencia tan fuerte de arqueólogas en campo y desde hace muchísimos años. Y, sin embargo, la perspectiva de género parece que está un poco más ausente. Bueno, pasamos a la intervención de Mercedes Unzu Urmeneta. Ella es arqueóloga, fundó Gabinete Trama, la primera empresa de arqueología privada probablemente de España. Y, bueno, su estudio sobre cerámica pigmentada se ha incluido como tipología Unzu, es premio nacional de arqueología de la institución Cultura Viva 2006. Cuenta con más de 90 publicaciones entre revistas especializadas y obras monográficas. Bueno, y personalmente, pues, un gran referente también. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella durante seis años como dibujante de arqueología, dibujante de arqueología de urgencia. Hemos hecho ilustres, bueno, hemos hecho todo tipo de trabajos juntos y, bueno, pues, su experiencia puede resultar muy interesante. Bueno, pues, muchas gracias, Iñaki. Yo creo que soy la decana de arqueología, pero no por decana, sino por mayor, claro. Porque, efectivamente, entonces, sí que me ha tocado ver un poco esa gestación de la arqueología en Navarra y que dependía, por supuesto, del departamento de la Universidad de Navarra con los grandes maestros y maestras que hemos tenido, como Alejandro Marcos, que siempre recordaremos las excavaciones de Ramelluri y de la muralla de Calahorra. No quiero personalizar, pero, bueno, yo creo que es personalizar para todas las que han trabajado. Fue mi primera estratigrafía que lo hacía con mucho cuidado, me iba enseñando y a dos metros de profundidad apareció una tapa de un yogur de Danone. De un yogur de Danone francés, porque todavía no venía el Danone a España. Entonces, me dijo, ¿y qué pasa con esto? No sabía si decirle, pues, la he escondido. Y dice, que no sirve para nada lo que hemos hecho. Es una intrusión. Con aquello ya empiezas a, bueno, pues, aprender. El otro gran maestro fue Enrique Vallespí, con sus clases de prehistoria, pues, aprendíamos a clasificar los útiles líticos de la Sierra de Urbasa, de Coscovilo, era muy amable, era una persona estupenda. Yo, también, personalmente, creo que todos clasificamos a las personas. Carmen Castillo, la catedrática de Filología Clásica, pues, es lo mismo. Era una persona con una humanidad increíble. Como anécdota, puedo contar que encontramos en la iglesia de Iristáin, yo ya estaba trabajando fuera del departamento, una inscripción que estaba como piedra angular sujetando la iglesia, una inscripción romana, pues, fui, se le enseñé las fotos, vino a verla, y entonces me dijo, ah, la publicamos juntas. ¿Cómo yo publicar juntas? Me temblaba, me temblaba, pero, bueno, efectivamente, hicimos una publicación juntas. Ese tipo de persona era Carmen Castillo, que al fin y al cabo era una pipiola entonces que estaba excavando. Martín Almagro, pues, bueno, los que han conocido a Martín Almagro saben que han sido un trueno toda la vida, pero era, tenía un especial cariño por Amparo Castilla, a la que luego dirigió su tesis, y, desde luego, las excavaciones en Segobriga con él, pues, no se pueden olvidar, porque, bueno, te mandaba por todos los sitios, siempre con, no sé, con una, era como virulento, pero era un gran profesional. Guillermo Rosselló, que quizás sea menos conocido por algunos, pues, excavábamos en la, en Mallorca, iba con Amparo Castilla, a la naveta de Cañamel, y yo aprendí muchísimo en Mallorca porque aprendimos a dibujar con triangulación, que estamos hablando de unas épocas en que, claro, no teníamos que apañártelas con las cintas métricas y sin, sin teodolitos, sin fotos cenitales, sin drones, o sea, todo era manual, era una gran persona. Y María Ángeles Mezquíriz, pues, bueno, creo que es suficientemente conocida, a sus 92 años acabamos de terminar el libro de la Catedral de Pamplona y tiene otros trabajos esperando. Yo fui con ella ya en el año 78 para dibujar el Pompa de Lobos. Todo esto, ¿cómo cambió el seminario de arqueología? Pues, casi todas son mujeres. Aquí está Amparo Castilla con su tesis de la edad de la edad del hierro en Navarra y Rioja. Yo hice bastantes de sus dibujos de la tesis, me especializo un poco en el dibujo arqueológico. María Mor, de Ristán, recuerdo especialmente la excavación del dolmen de Miruaza, un sitio que vivíamos allá en el monte, hice los dibujos de campo y los de la edad de la publicación y la visita de don José Miguel de Barandiarán, de Aitabarandiarán, que había sido el descubridor del dolmen. Claro, en Molestina, pues sí que la recuerdo que hizo una tesis allá, luego se fue a Perú y de Joaquín Gómez Pantoja, un gran compañero y un gran esto que falleció hace poco tiempo. Hoy ya llegamos a otra generación, un poco esto que ella es la mía, que sin esta bar, con sus excavaciones en el desolado de Rada, Carmen Jusué, que hizo la tesis sobre el poblamento rural de la Edad Media, y Jesús Sesma y María Luisa, que se dejaron la vida prospectando las bardenas, que nos parecía a todos imposible, y descubrieron alguna estructura funeraria importante, creo que eran tres montes, vinculada con el Campaniforme. En todo caso, la arqueología, es lo que decía Jesús, la arqueología en Navarra, pues ha estado mucho en manos de mujeres, yo creo que ha habido muchas mujeres que nos ha interesado y, bueno, sobre, tenía aquí unos datos que de las tesis doctorales hay seis de hombres y quince de mujeres, o sea, que realmente creo que sigue así, ¿no? O sea, es una diferencia importante. O Gabinete Trama, pues, es una empresa que empezó en el año 1980, ahí empecé con Carmen Jusué, luego ya nos separamos, nos dedicábamos mucho a la edición, con dibujos, con planimetrías, todo lo que era arqueología y en el 89, pues, bueno, pues cambiamos el enfoque ya dirigándonos a esa arqueología de gestión que empezaba. A mí me ayudó mucho Xavier Dupré, no sé si lo conocéis, porque era amigo mío y entonces en Cataluña ya estaban con las escuelas taller y empezaban las empresas, lo que pasa que todas estas empresas eran participadas por instituciones o por gobiernos y Gabinete Trama pues fue una SL, o sea, nos la jugamos, ahí nosotros como autónomos y como empresa de servicios, pues en el ámbito histórico hemos dedicado especial interés siempre a la divulgación colaborando pues en muestras, en exposiciones, en congresos, en proyectos museológicos, publicaciones, o sea, no vamos a esto y sí que hay tres tesis doctorales de las que bueno, pues yo me siento muy insatisfecha porque además las tres han tenido las máximas clasificaciones una es la de Pachuca que le costó muchísimo hacerme caso para estudiar la Macbara de Pamplona eso que bueno que ahora es como su vida y cuéntalo, cuéntalo, lo que no querías ni poco ni mucho vamos luego es otra de José Antonio Faro los ritos funerarios en el Valle del Ebro en la necropia del castillo y la última es la de María García Barberena Unzu que es mi hija que también lo obligué poco menos que hacerlo pero bueno creo que eso es que son unas estupendas tesis aquí Iñaki tenía pues de las musalizaciones que hemos hecho las antiguas pero que siempre porque yo no puedo aportar más al pasgómen pero siempre hemos puesto mujeres desde aquellos tiempos pusimos mujeres en las en las ilustraciones eso era Iñaki que yo creo que siempre estaba ya igual faltaba la perspectiva pero las mujeres estaban pero nos faltaba igual la perspectiva no me quiero alargar como último sí que bueno pues que quiero contar una pequeña anécdota o chascarrillo casi como llamamos aquí que en la plaza del castillo y esto también va dirigido a Pachuca pues encontramos la verdad es que encontramos la primera vez que encontrábamos unos peregrinos con la con la concha y bueno pues a todos nos pareció nos pareció nos pareció importante nos parecía emocionante luego Pachuca las estudió y como no eran mujeres eran dos peregrinas pero pero el chascarrillo fue que la desgraciada excavación de la plaza del castillo pero si venía mucho a la prensa y vino un día un periodista y nos daba una guerra pero bueno pero 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 dónde pero esa pero es que no sé si se ve con el ah es que con el puntero no puedo no se puede esto ¿no? ah con este sí bueno pues esta es la primera que se le ve la concha ahí y y tiene la concha pues bastante bien ah pero así pero así lo veis ¿no? no que tienes con la estima ah 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 la pantalla la pantalla la pantalla ah bueno la concha la tiene bastante bien colocada y sin embargo esta otra peregrina pues tenía esta concha efectivamente más baja más lo de la pelvis y aquel periodista que vino esto lo tenía totalmente desconcentrado y entonces pero bueno ¿y por qué tiene? pues le decíamos hombre los movimientos posdesposicionales no sé pues porque tendría el cordón más largo no le iba no nos esto bueno pues la noticia en la prensa esta fue se han encontrado dos peregrinas una de ellas la muerte ha sido la ingesta de la concha menudo nivel eso y eso bueno y eso está y eso está escrito en el periódico que no encontró la noticia pero la guardo y nada más tú te acuerdas la ingesta de la concha ¿no? la vieira está rica yo creo que yo me he hecho lo mismo pues eso y nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Perche pasamos con la última a la última ponencia de Javier Andreu Pintado es vicedecano de alumnos de investigación y posado de la facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra director del diploma de arqueología de la universidad de Navarra y hay que resaltar sus proyectos de excavación y difusión integral de los yacimientos romanos de los bañales en Zaragoza y la ciudad romana de Santa Cris en Eslava en Navarra bueno aparte de un gran amigo y bueno he tenido la suerte también personalmente de colaborar con él en estos proyectos y en bueno pues esa difusión tan intensiva ¿no? que desarrollan bien buenos días y muchas gracias al grupo PAS Women al Museo de Navarra y al Departamento de Cultura y de manera muy especial a Iñaki y a Iñaki y a Iñaki por considerar bueno pues que yo podía aportar algo a este debate y a esta invitación como decía muy bien el doctor Sesma la reflexión que yo creo que nos ha obligado a todos en cierta medida este encuentro de estos dos días ¿no? Pensando en el trabajo de la red PAS Women y en la filosofía un poco de la jornada me venía a la cabeza un pasaje que me voy a permitir leer de la historia romana de Tito Livio ¿no? En el año 196 antes de Cristo recién terminadas las guerras púnicas se abre un debate en Roma sobre la Lex Opia que prohibía las manifestaciones de lujo de la élite aristocrática y que fue profundamente contestada por las mujeres Livio dice literalmente Leo muchos nobles intervenían en el debate para hablar a favor o en contra una multitud de partidarios y contrarios a la ley llenaba el Capitolio ni la dignidad ni el pudor ni las órdenes de sus maridos podían de ninguna forma mantener a las matronas en casa se apostaban en todas las calles de la ciudad y en los accesos del foro y pedían a los hombres que acudían al foro que en vista del florecimiento del Estado y de que todas las fortunas privadas crecían de día en día permitieran que también a las matronas les fuera devuelto su antiguo esplendor el número de mujeres que afluían aumentaba cada día pues acudían también desde las poblaciones y centros rurales se atrevían incluso a acercarse a los cónsules y pretores y a otros magistrados y rogarles y la reacción digamos conservadora a esa propuesta de estas matrona de orantes como las llaman Libio la dio Marco Porcio Catón obviamente no podía ser otro que como dice Libio pronunció el siguiente discurso si cada uno de nosotros hubiese aprendido a mantener sus derechos y su dignidad de marido frente a la propia esposa tendríamos menos problemas con las mujeres en su conjunto ahora nuestra libertad vencida en casa por la insubordinación de la mujer es machacada y pisoteada incluso aquí en el foro y como no fuimos capaces de controlarlas individualmente nos aterrorizan todas a la vez continuo la verdad he sentido cierto rubor cuando hace poco he llegado hasta el foro por entre un ejército de mujeres y si por respeto a la dignidad de cada una en particular más que de todas en conjunto no me hubiese contenido por reparo a que se dijese que el cónsul les había llamado la atención les habría dicho ¿qué manera de comportaros es esta de salir en público a la carrera invadir las calles e interpelar a los maridos de otras? ¿no pudisteis hacer este mismo ruego en casa cada uno a su marido? bueno creo que nos podríamos ver en cierta medida representados en algunas reacciones políticas que a veces provoca esta reivindicación del papel de la mujer por eso creo que como amante de la antigüedad clásica el papel de esta red casi les entronca con esas primeras matrona e orantes de las que habla libio y que me parece que es bueno reivindicar la profesora Unzu me ha puesto fácil la primera diapositiva ¿no? prácticamente ella ha puesto a todas las que están en esa diapositiva pero es evidente que esta tierra bueno pues ha generado una escuela de historiadoras de la antigüedad de filólogas clásicas y de arqueólogas extraordinaria ¿no? yo invito a que la gente lea el capítulo de semblanza que Merche hace de María Jesús Pérez que aparece en la parte superior de la diapositiva en el libro homenaje que se ha publicado recientemente porque es en realidad la historia de cómo las mujeres fueron abriendo camino en la arqueología de esta tierra a través como ella hace también de los chascarrillos ¿no? de los cómo iban aprendiendo a fotografiar haciendo fotos cenitales sin drone yo creo que ahí son pocas páginas pero es una lectura deliciosa para ver cómo ella y la profesora Pérez con todo este grupo de mujeres que se ha citado y también las que han intervenido en las sesiones previas han ido haciendo ese papel de reivindicación de la mujer en la profesión ¿no? me consta de hecho que la profesora Pérez ha estado en contacto recientemente con Margarita Díaz Andreu una colega de la Universidad de Barcelona que compartimos apellido pero que no nos conocemos personalmente que trabaja precisamente en el papel de la mujer en la construcción de la disciplina en la construcción de la ciencia arqueológica fieles un poco a esa tradición en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Navarra nos lanzamos hace cuatro años a ofrecer un diploma en arqueología del que va a salir ahora en junio la primera promoción bueno por dar un dato el diploma tiene ahora mismo entre primero y cuarto 24 alumnos el 58% de los alumnos son chicas son mujeres también en nuestros proyectos y esto no es una pose yo estoy convencido de que eso que ahora se llama las habilidades de liderazgo en femenino es una realidad las mujeres tienen más capacidad para liderar equipos y para gestionar las emociones de esos equipos en nuestros proyectos arqueológicos tanto en los bañales en Aragón como en Santa Cris en Navarra el empuje se lo debemos fundamentalmente a las mujeres Santa Cris no en vano fue un proyecto que durante años dirigió un equipo de tres arqueólogas y ahora saca adelante fundamentalmente Charo Mateo con investigadoras algunas formadas en la universidad como Macu de Laje también antes en la universidad de Granada para que Marga no se enfade Lorena Marín Paloma Lorente y otras investigadores perdón investigadoras en la segunda parte de la charla quiero hablar de cómo hemos aplicado ese enfoque de género en la propuesta de reforma museológica de reforma de las salas de romanización del museo de Navarra pero ya adelanto que a pesar de haberlo intentado porque tanto Susana Irigaray como Mercedes Jovert cuando me lo encargaron insistieron en ese punto realmente es difícil dar visibilidad a las mujeres romanas de este territorio a partir del registro arqueológico sobre todo porque hay entiendo como dos tipos de mujeres en la historia de Roma por un lado está la figura de la mujer de la élite esa perfectísima fémina que es una expresión que acuñó Seneca en la Consolatio a Elvia y que luego se popularizó por otros autores por ejemplo Plinio el Joven en el Panegírico de Trajano habla de Pompeya Plotina un ejemplo de matrona romana y dice tu mujer es para ti un ornato y una gloria quien hay más virtuosa y que guarde como ella la vieja moral no es cierto que si el pontífice máximo hubiera de tomar esposa la acogería a ella o a otra semejante a ella nada reclama para sí de tu fortuna sino la alegría que siente con que firme cariño respeta no tu poder sino tu persona sois el uno para el otro lo mismo que fuisteis siempre os estimáis en la misma medida nada nuevo os ha aportado la fortuna sino el haber comenzado a saber lo bien que soportáis ambos esa fortuna qué sencillez en su aderezo qué moderación en su escolta qué modestia en sus andares esto es la obra de su marido que así la ha formado y así le ha instruido pues a una esposa le basta con la gloria de la obediencia sabemos que en el ideal romano de la perfectísima fémina la obsecuentia la obediencia al marido era un elemento clave que luego hay que ver cómo podemos rastrear en el registro pero luego había un segundo tipo de mujer que a veces es la que es más fácil hacer visible a partir del registro arqueológico que es el prototipo de la mulier lanífica la mujer que está en la casa y que se dedica fundamentalmente a las labores domésticas y eso también en cierta medida en la aristocracia porque la laudatio turia esta inscripción de época augustea que recoge un elogio fúnebre y que se puede ver en el museo nacional romano en las termas de diocleciano de Roma también recoge algunos de esos doméstica bona de esas virtudes femeninas entre ellas el recato la indulgencia la hospitalidad la afabilidad la destreza con la lana la religiosidad la no preocupación por el lujo el afecto y la entrega a la familia ¿cómo hacer eso visible? por un lado quizá con el registro arqueológico es fácil echar mano para esta mulier lanífica que está en casa trabajando de los útiles del llamado mundus muliebris ¿no? pues las cotículas de mármol para los cosméticos las espátulas los elementos de tocador tanto en bronce como en piedra como en hueso ¿no? que están bien atestiguados tanto en las excavaciones de Pompelo como en las de Andelo y que iconográficamente tienen una presencia destacada por ejemplo en una de las piezas desde un punto de vista epigráfico más extraordinarias de la colección actual del museo que es la estela de Gastián pero luego sí hemos intentado dar visibilidad en cierta medida también a algunos indicios de ese papel de la mujer de la élite por ejemplo esa cornucopia en mármol blanco que entregó el matrimonio Ezua-Zua-Begener a gobierno de Navarra hace algunos años y que fue recuperada en el entorno de la ciudad romana de Fillera aunque ya en tierras de Navarra en el término municipal de San Huesa podría pertenecer a una representación de Libia o de una emperatriz romana esa Libia que tienen ahí es la de Baena en Córdoba en el Museo Arqueológico Nacional actual y sería un caso de una exposición de la perfectísima fémina por excelencia que es obviamente la mujer del emperador y aquí nos ha venido también muy bien la documentación epigráfica echando un vistazo a las inscripciones romanas del Museo de Navarra muy sencillo a partir del volumen que precisamente Carmen Castillo y Joaquín Gómez Pantoja compusieron hace ya bastantes años vemos muy bien que la mujer es la gran promotora de inscripciones en el territorio en el que nos encontramos los datos los volqué en una conferencia en la Semana Romana de Cascante que hace una gran labor de promoción del mundo antiguo y del mundo romano y que está en Youtube tienen ahí el enlace por si alguien quiere repescar esos datos y en ese papel de las mujeres hay una dedicación primordial que conecta con esos ideales de la matrona romana de la mujer como garante de la estirpe de la familia y sobre todo como defensora de la imagen del marido que es un poco lo que latía detrás del texto del panegírico de Trajano detrás de la laudatio turiae y en cierta medida en las palabras también de Catón y tenemos en el museo buenos ejemplos esta placa procedente de Santa Cris en la que es una mujer la que honra a el dispensator publicus acenius probablemente ese fue el caso del pedestal coronamiento de pedestal geminado como propuso el profesor Abascal de Cara que tiene un paralelo en este sensacional conjunto de Segóbriga donde son un varón y una mujer de la misma familia los que aparecen representados o en el ámbito más estrictamente íntimo familiar funerario no tanto público como los anteriores esta pícula de Slava que está ahora la pieza en el museo de Castejón pero que nos parece que por su estado de conservación debería venir a Pamplona que dedica el monumento a su queridísima hermana o quizá la primera fotografía y con esto termino que tenemos en Navarra de un matrimonio el matrimonio de Aeminianus y Ana en el que bueno pues la hija dedica el monumento a la memoria de sus padres es difícil realmente con las evidencias que tenemos dar esa visibilidad pero en aquellos puntos en los que nos ha parecido que se podía mostrar el papel esencial que la mujer tenía en la sociedad romana hemos tratado de hacerlo esto es lo que nos parece que puede dar de sí el material que tenemos delante ojalá como decía la consejera en la inauguración ayer pues bueno que la promoción y la incentivación de la investigación nos ayude en los próximos años e iniciativas hasta en como estas aumentar esa visibilidad de esas hasta hace poco invisibles vamos a decir hasta el 195 antes de Cristo y que cada vez empiezan merecidamente a tener un mayor eco de carácter social muchas gracias bueno pues si hay alguna pregunta o queréis hacer alguna intervención empezamos por el público Pachuca yo en primer lugar por supuesto agradecer la mesa que sé que para los jesuses para Marche pues tuvieron su dificultad quizá para el resto de componentes menos porque ya tenéis un bagaje en este tipo de investigación creo que y hablo esto un poco en mi nombre y en el de mis compañeras de Paz Women creo que uno de los objetivos que era era abrir luces hacer pensar y donde se puede se puede y donde no se puede no se puede no puede sin una legislación cambiar una forma de depósito de unas piezas es que eso no tiene ningún fundamento pero sí que creo que hay otro tipo de comportamientos pues que puede seguir y que a lo mejor en Navarra lo mejor lo que tenemos que reivindicar es el género masculino y darles la oportunidad también a los chicos de estar equiparados porque hasta este momento parece que hay un poquito de desequilibrio y en última instancia yo quiero agradecerle a Javier una imagen que ha puesto que me ha removido en lo más profundo que es la imagen de Paz Women con el escudo de la Universidad de Navarra donde sabe que yo me formé en enfermería y que 40 años más tarde en mi vida parece que en Pamplona se une toda mi historia y para mí ha sido muy emotivo muchas gracias bueno pues agradecer también a la mesa muy interesante yo quería hacer un comentario respecto bueno felicitar a los arqueólogos territoriales porque el primer paso es hacerse la pregunta a partir de ahí poco a poco caminar y la habéis hecho habéis hecho la primera reflexión y eso yo creo que es de agradecer que os pongáis a pensar y que además he oído que habéis hablado con vuestras compañeras y compañeros del servicio eso ya es súper interesante y creo que es un primer paso y luego quería hacer un comentario respecto de la gráfica que habéis puesto y hablando de los hombres y las mujeres y de los porcentajes a mí me parece extremadamente curioso que la mayor parte de los hombres estén en los proyectos bueno supongo que universitarios científicos desde centros que me imagino que son públicos o privados pero dotados de una financiación económica mientras que las mujeres están voy a decirlo de una manera en la calle es decir excavando en la calle con sus empresas y desde mi bajo mi punto de vista precarizadas porque bueno yo también he sido autónoma hemos tenido una empresa y sabemos perfectamente que las empresas no nadan en la abundancia y que generalmente es un trabajo bastante más precarizado que el de un proyecto de investigación financiado desde el ministerio o desde una consejería entonces bueno a mí aquí esa sensación que me da es que las mujeres están más precarizadas que los hombres porque sin embargo el porcentaje de excavaciones de urgencia recae sobre las mujeres que igual habría que preguntarse por qué hay más mujeres que hombres en las empresas y no sé si más hombres que mujeres en las instituciones habéis dicho que hay jefas de servicio y hay directoras etcétera pero no sé si el porcentaje de mujeres en las instituciones es también más alto que el de los hombres y bueno y nada felicitaros por la mesa puede que en parte tenga una explicación solo en parte ese bajo porcentaje de la presencia de mujeres en la dirección de intervenciones arqueológicas que tienen un carácter más de investigación y es que en estos últimos años sobre todo que como bueno en todo el estado pues los últimos 20 años han sido los años de las grandes obras públicas de la arqueología de gestión puede que mucho haya dos aspectos que hayan sido muy determinantes y uno es que bueno Javier también lo conoce en la Universidad de Navarra que ha sido un poco la universidad que durante muchos años ha estado formando generaciones de historiadores de arqueólogas de arqueólogos ha tenido unos años de un poco de impas entre la jubilación de dos de las profesoras que han encabezado la arqueología en la universidad y bueno y hasta la llegada de Javier un poco quien está ahora ahí trabajando y eso por una parte y luego por otra parte es que y esto quizás es más circunstancial o no sé muy bien qué explicación puede tener lo comentaba antes que Jesús hemos estado comentando cómo estos últimos años hay resurgir del interés por parte de los municipios por su patrimonio arqueológico entonces curiosamente las empresas de arqueología bueno aquí está Merche comandadas por mujeres no están participando tanto no se están ofreciendo tanto a esos municipios para liderar esos proyectos de intervenciones arqueológicas en los municipios entonces que casualmente son más o empresas o instituciones que están comandadas por hombres y sí que la mujer o las empresas que están lideradas por mujeres están más entre comillas en el barro en la obra en la obra pública y o sea pero que no son tanto porque sean centros de investigación sino que es porque bueno son arqueólogos quienes son los que están yendo a esos municipios bueno ofertándoles posibilidades de intervención en su patrimonio y bueno no sé si es pero no es que sea no son tanto centros de investigación o que tienen un respaldo de un instituto no o sea no sé es un poco quizás sea un poco circunstancial no sé muy bien a qué no a qué se debe esa circunstancia Marga tú no sé si tú querías intervenir a ver lo de lo que comentan no bueno yo era en general en la mesa o sea que si Javier bueno simplemente por añadir y un poco responder también por alusiones yo creo que los datos de que se han presentado sobre el liderazgo de proyectos de investigación digamos en femenino como decía yo antes quizás habría que ponerlos como dice Chus un poco en su contexto porque no es lo mismo quizás los últimos años que un histórico desde supongo que los años 80 que es cuando empezará ese histórico yo he dado algunos datos de números de alumnos de alumnas del del diploma de arqueología por ejemplo en en los últimos años en la facultad en los en general en la facultad de filosofía y letras no específicamente en estudios de arqueología hay más investigadores principales de proyectos financiados por el ministerio o candidatos que luego el ministerio decide que no alcanzan la prioridad suficiente que van de la mano como IP de mujeres y por dar un dato que ya me concierne más directamente en los últimos años en los últimos siete años de cuatro tesis que se han leído en el ámbito de la antigüedad en la Universidad de Navarra no cuento la de la de María García Barberena un poco anterior tres han sido de mujeres y una que se defiende el próximo año pero en este curso es de un varón o sea que yo creo que esa tendencia en cierta medida puede estar cambiando habrá que ver si dentro de unos años eso ha cristalizado en unos datos en ese sentido un poco más halagüeños ¿no? Al final creo que los grandes proyectos en arqueología clásica de investigación que ha tenido esta tierra han sido liderados por mujeres Arellano, Andelo, Pamplona creo que la doctora lo ha presentado muy bien con lo cual quizá habría que ver el sesgo de esos datos en su contexto por años por contextos también pues de de ese impas del que hablaba Chus y bueno yo creo que como dato está bien pero habría que matizarlo y yo creo que de hecho se está matizando bueno hace unos minutos ha estado aquí sentada la decana de la facultad decana y el lunes conocíamos el nombramiento de una nueva rectora primera rectora en la historia de la Universidad de Navarra María Iraburu y primera vez también que una pamplonesa dirige los destinos de la universidad o sea que es evidente que que hay un cambio y que no es una cuestión de cuotas como también decía esta mañana Eloisa con bastante acierto ¿no? Sí, Marga quería ir luego Carmela Vale bueno yo primero agradecer al resto de compañeras y compañeros de la mesa porque me ha parecido que es muy interesante me ha parecido muy honesta también vuestra aportación ¿no? esa reflexión que es necesario hacer como bien decía Begoña a ver esto es muy complicado porque estructuralmente las desigualdades están en la estructura social y por tanto no es que se trata de hacer desde lo pequeño y desde lo particular pero es que hay unas estructuras sociales muy fuertes que están marcando esas desigualdades que precisamente lo que intentamos hacer en el caso desde nuestra disciplina es pues eso acabar con esos estereotipos que las sustentan ¿por qué? bueno en la mayoría de las ocasiones son estereotipos que no tienen ninguna base científica sino simplemente la idea de lo que debería ser ¿no? y en la arqueología trabajamos así desde el siglo XIX desde que se conforma como disciplina científica empieza a acumular una serie de estereotipos que se han mantenido durante buena parte del siglo XX y el siglo XXI como en otras muchas disciplinas científicas y que como digo sustentan las desigualdades por tanto es estructural es una cuestión estructural y por eso tenemos que ir a las raíces a los cimientos y es lo que pretendemos desde el feminismo cambiar eso para que no tengamos que poner parches sino que la estructura aunque sea la forma de hacerlo pero la estructura cambie finalmente y logremos unas mayores cuotas de igualdad ¿no? en el tema de la profesión yo creo que esto además entran otros matices ¿no? por ejemplo en Andalucía yo soy consciente de que las compañeras que trabajan en arqueología preventiva de urgencia comercial como queramos llamarla lo hacen siempre la mayoría por ejemplo de ellas son autónomas que trabajan como autónomas cuando hay empresas son los chicos los que dirigen las empresas y las que controlan y las que contratan a otros pero la mayoría de las compañeras trabajan como autónomas sobre todo en Andalucía Oriental hay muchas más mujeres autónomas y el trabajo de la arqueóloga es mucho más abundante incluso que el de los arqueólogos porque son autónomas y sin embargo en la Andalucía Oriental esto cambia también un poco porque hay más empresas y esas empresas suelen estar lideradas por arqueólogos ¿no? por chicos por tanto bueno pues esos matices ¿no? de también de cómo nosotras nos adaptamos a determinadas formas de trabajo ¿no? y otras personas a otras ¿no? pero además luego a eso también lo sumamos que esa estructura también está en la universidad porque es cierto que tenemos en Granada nos pasa lo mismo tenemos más chicas estudiando arqueología saldrán por tanto más graduadas en arqueología probablemente de ellas muchas hagan tesis doctorales pero llega un momento en que la carrera investigadora se tuerce por razones de conciliación y de corresponsabilidad inexistentes en las carreras que tenemos y que esa bueno pues sabemos perfectamente cómo funciona el gráfico de tijera ¿no? que llega un momento en cuando y es rozando la postdoctoral cuando empieza a decaer la continuidad de las carreras de las mujeres y la de los chicos continúa por muchas razones que sabemos y por eso son necesarias políticas de igualdad o sea de conciliación y corresponsabilidad en todos los ámbitos en el ámbito de la igualdad es cierto que claro con unas carreras académicas como las que tenemos en las que como bien decían esta mañana pues lo que prima es el paper y la publicación y el tal es mucho más complejo porque tienes que en muchas ocasiones las investigadoras tienen que decidir qué hacer o llevarlo todo adelante o cómo lo hacemos o no llego entonces pero eso eso a nosotras nos toca concienciar de que eso es así y a las administraciones públicas a través de política les toca facilitar que esas cosas sucedan porque es verdad que por mucho que yo haga por ejemplo en el ámbito de la Universidad de Granada en el Vizorrectorado de Igualdad si luego llega el ministerio y me sigue poniendo unos determinados baremos pues no va a funcionar entonces digamos que no se trata tanto de decir si se trata de decir estoy en una situación mala no estamos en una buena situación que ha mejorado con respecto a hace 20 años sin duda ninguna sin duda ninguna pero eso no significa que no que hayamos alcanzado las cotas que necesitamos porque sobre todo tenemos que ver que estas cosas que se van consiguiendo perduran en el tiempo se mantienen en el tiempo que no siempre va a ser posible entonces por tanto pues tenemos que seguir ahí pendientes de de cómo funciona y por último simplemente yo quería agradecerle a Mercedes el testimonio de vida porque a mí me ha gustado mucho pues bueno como has contado tú tu trayectoria y esos ejemplos son muy importantes para las demás porque desde posiciones algunas veces un poco difíciles y complicadas pues cómo desarrollar trayectoria cómo generar escuela cómo sacar adelante tesis pues yo te agradezco mucho el testimonio que nos has dado esta mañana yo un poco era en la línea de cuestiones que ha apuntado Marga empiezo por el final claro que es muy importante esas biografías porque nosotras reivindicamos muchas veces que no tenemos genealogía en nuestra profesión entonces reivindicar también las mujeres que han sido pioneras en arqueología en muchos de sus aspectos y contextos de desarrollo para las generaciones que venimos detrás es muy importante importantísimo por lo tanto yo estoy también feliz de compartir esta mesa y un poco en la línea de lo que decía Marga el problema está en que no hay que quedarse en el análisis inicial de la carrera formativa en la arqueología claro que tenemos más alumnas arqueólogas casi siempre o en grados como puede ser historia del arte el problema es que cuando lo contextualizamos en toda la progresión de la carrera profesional o académica vemos las diferencias y vemos los matices estamos mejorando sí pero a pasos muy cortos a pasos muy lentos que hablábamos hace muy poco que para crear tribunales de cátedra de prehistoria hay serios problemas porque faltan catedráticas en prehistoria porque se han jubilado o porque se están jubilando partes y porque a veces cuadrar esas piezas es complicado eso no lo plantearíamos en el caso de los compañeros catedráticos en prehistoria es decir claro que se está mejorando claro que estamos posicionándonos en nuestras profesiones pero todavía a pasos muy cortos y muy lentos y no hay medidas de conciliación yo he vivido personalmente en mi propia trayectoria profesional el concursar en convocatorias nacionales donde los paneles son igualitarios de son y donde hemos visto resoluciones en las que todos los los contratos concedidos eran para hombres a pesar de tener panel igualitario es decir eso yo lo he vivido en mi propia trayectoria y estoy hablando de hace cinco años seis años estamos hablando en tiempo muy corto es decir todavía queda muchísimo además en convocatorias en las que las mujeres nos encontramos en un momento clave de nuestra carrera en este caso investigadora y en un momento clave en nuestra vida personal porque o acabamos de ser madres o queremos serlo y confluyen esos dos momentos vitales y profesionales tan importantes sin tener realmente respuesta a qué estrategias podemos implementar para no vernos perjudicadas en la toma de decisiones frente a nuestros compañeros varones y eso es una realidad actual de contemporánea en fin yo creo que hay que contextualizar pero creo que estamos en buen camino pero que no ni mucho menos estamos hemos llegado a la situación en la que deberíamos estar para entenderla como una situación igualitaria a nivel profesional ¿Alguna cuestión más? Bueno, ya terminamos con Lourdes Sí, pues nada simplemente incidir en el mismo aspecto seguro que cada una de nosotras podemos poner el ejemplo en nuestras universidades por ejemplo ¿no? que es el ámbito más próximo yo he sido vicedecana de investigación y efectivamente había muchas muchas chicas que conseguían la beca o el contrato predoctoral pero según íbamos avanzando íbamos subiendo en el escalafón pues cada vez había menos ¿no? titulares bueno ya se empezaba ayudantes todavía pero ya según íbamos subiendo pues titulares había menos y catedráticas pues ahora mismo en mi departamento somos siete en total cinco varones dos mujeres yo llevo dos o tres años pero mi compañera acaba de entrar ahora mismo y eso ya es una prueba de que hay una diferencia ¿no? y luego algo que ha dicho Carmen Rueda que también es muy importante el tema por ejemplo de la conciliación pues no existe no existe dentro de la administración es muy difícil yo recuerdo cuando tuve a mi segunda hija que yo tenía clase de nueve a diez de la mañana y de siete a ocho de la tarde teniendo en cuenta que la universidad mía está muy lejos pues no me daba tiempo a volver quiere decir que estaba todo el día afuera y así todo el mundo y luego el tema de los autónomos las autónomas yo tengo muchas alumnas que han estado trabajando en arqueología en empresas pero llega un momento en que efectivamente quieren tener ya hijas o hijos y que es muy difícil y empiezan a opositar por ejemplo a museos con cuarenta años entonces todo eso también lo tenemos que ver como un panorama que existe en la arqueología igual que existe en otros ámbitos académicos porque al fin y al cabo es un reflejo de nuestra sociedad nada más muchas gracias Bueno pues cerramos así la mesa no sin agradecer también a Miquel Calvo que nos está asistiendo de manera maravillosa con el soporte informático Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua